Saluditos mientes de Lucha Libro Online, esta que les habla es Isa Ladímon Diva y aquí me encuentro con el campeón del Caribe y la seguridad no orden, Saban. Saban, hoy te quiero hablar de Septiembre Negro. Es en septiembre 30 en el Coliseo Rubén Rodríguez y te vas a enfrentar a Juan. Campeón mundial dos veces, boxeador contra luchador. ¿Qué podemos esperar? Mira, tú no eres la única persona que me quiere preguntar sobre Septiembre Negro. Todo Puerto Rico está loco por ver qué va a pasar en Septiembre Negro. Porque en una esquina tenemos a Juan Manuel López, campeón del mundo en dos pesos diferentes. Más de 32 knockouts, boxeador. Y en la otra esquina tenemos al de ustedes, al campeón, al orgullo de Guaynabo City, al campeón Saban. Si me pongo a contar las veces que yo he tenido campeonatos, no terminamos. Pero son más que tú, Juan Manuel. Y tú sabes que son más que tú también las libras de mi cuerpo. Porque yo te llevo a ti como 100 libras. Tú pesarás 127, 130 libras. Esos son tus campeonatos. Yo peso 240 libras del puro hombre que está listo para romperte la espalda en Septiembre Negro. La otra pregunta que te quería hacer es que hemos visto a Juan Manuel entrenar. Obviamente sabemos que él está listo para boxear, pero Rey González lo está entrenando. Háblame de eso. Mira, el equipo de Juan Manuel tomó una gran decisión en coger a Rey González como su maestro de lucha. Porque Rey González es uno de los luchadores con más experiencia hoy en Puerto Rico. Y uno de los mejores de todos los tiempos. No podemos tapar el sol con unas manos. Pero este nuevo amanecer se llama el nuevo orden. Este nuevo amanecer se llama sabán. Y Rey González no me puede ganar él. Imagínate entrenar a alguien para que me derrote. Yo te voy a decir algo, Juan Manuel. Escucha muy bien a Rey González porque eso a lo mejor te gana un minuto o dos de vida. Porque tú estás diciendo que yo no voy a pasar del tercer round. Yo te digo a ti que eso es verdad. Yo no voy a pasar del tercer round porque te pienso rendir en el primer round. A la que yo te aplique la cama, el clutch. Tú vas a caer en el piso y vas a llorar. Y vas a saber lo que es dolor. Porque mi deporte, mi arte, mi mundo, la lucha libre la domino yo. Y yo soy su campeón más importante. Así que el 30 de septiembre, septiembre negro. Prepárate para pagar las últimas consecuencias. Y prepárate para caer derrotado ante un hombre que es mejor que tú. Y si no estás con el nuevo orden, estás en su contra.